Bienvenido al canal y a un nuevo vídeo sobre cómo utilizar Metamask desde el celular Hoy día vamos a ver cómo agregar tokens a nuestra billetera debido a que estos hay que agregarlos manualmente o automáticamente En este vídeo vamos a ver las dos formas de cómo poderlo agregar Para ello vamos a utilizar una página que se llama CoinGecko y en la cual nos entrega toda la información para que lo podamos hacer de forma muy simple Antes de comenzar soy el Lunax y el objetivo de este vídeo es alcanzar los 100 likes lo que significará que este tutorial ha ayudado a 100 personas Además si quieres ayudar al canal te puedes suscribir o también ahora te puedes unir y puedes obtener algunos beneficios Bueno amigos una vez que estamos dentro de nuestra billetera Metamask para poder agregar token tenemos dos formas la automática que se hace con algunas páginas y la manual que se hace con el botón de acá abajo que dice agregar token Primero vamos a ver la automática para ello vamos a seleccionar los tres puntos de acá arriba y ahora debemos seleccionar explorador Una vez que te aparezca esta página acá en el buscador debemos poner CoinGecko y te va a llevar a esta plataforma que te muestra todos los precios de las criptomonedas Literalmente aquí tú puedes buscar la que desees y te va a aparecer Lo interesante es que esta página también nos permite agregar los tokens en unos simples click Por ejemplo vamos a agregar USDT Una vez que seleccionas este token nosotros comenzamos a descender y nos va a aparecer toda la información Pero lo que nosotros buscamos es donde dice contrato Siempre está debajo de esta barra y acá viene lo más interesante Si te puedes fijar acá aparece red de Ethereum, al lado aparece el contrato, aparece el botón para copiar y al lado aparece la carita de Metamask Lo interesante es que si nosotros seleccionamos la cara de Metamask nos va a indicar que podemos agregar este token de forma directa a nuestra billetera con tan simple poner el botón agregar token y con eso ya lo hemos agregado De hecho para que lo vea reflejado me voy a devolver a mi billetera por lo tanto selecciono los tres puntos de acá arriba Ponemos cartera y como puedes ver en nuestra billetera ya se ve reflejado el token USDT Nuevamente me voy a devolver a CoinGecko los tres puntos seleccionamos explorar Y acá hay otro detalle que te quiero compartir Si te percatas aparecen tres puntitos acá al lado Cuando tú lo seleccionas acá se van a mostrar los diferentes contratos en las diferentes redes De hecho puedes ver que este token USDT también está disponible en Polygon y también lo podemos agregar en un simple clic al seleccionar la carita de Metamask Y si seguimos descendiendo aparecen las múltiples redes donde funciona este token Por lo tanto es muy fácil de agregar a la billetera cuando aparece la cara de Metamask Esta es la forma más fácil de agregar un token es sumamente simple Pero en caso que tú busques un token y no te aparezca la carita de Metamask para poder agregarla Lo que vamos a tener que hacer va a ser agregarlo de forma manual Para ello voy a hacer el ejemplo con el token USDC Y nuevamente comenzamos a descender y te vas a dar cuenta que aparece aquí el contrato Nos indica que está en la red de Ethereum y también lo podemos agregar con un solo clic a nuestra billetera Pero ahora te voy a enseñar la forma manual en caso que no te apareciera la carita de Metamask Nosotros copiamos la dirección del contrato, ahí dice copiado y ahora nos debemos devolver a nuestra billetera Seleccionamos los tres puntitos de arriba, nos vamos a nuestra cartera y ahora vamos a agregar los tokens de forma manual Para ello vamos a poner agregar token y acá nos da dos opciones Podemos buscar el nombre del token al ponerlo acá en el buscador Pero nosotros como ya tenemos la dirección del contrato de este token vamos a poner token personalizado Y acá lo único que debemos hacer es copiar la dirección acá donde dice dirección del token Lo vamos a pegar y acá tú puedes esperar a que el sistema busque este contrato y te ponga la información de forma sola O tú puedes ingresar los diferentes parámetros De hecho se acaba de actualizar la página y ya me encontró la dirección de este contrato Y me llenó de forma inmediata lo que son los datos abajo Me puso que este contrato pertenece al USDC y también tiene un token de precisión de número 6 Y ahora se ha activado el botón de agregar token Por lo tanto yo lo selecciono agregar token Y como ves en nuestra billetera ya aparece reflejado el USDC Es así de fácil agregar un token de forma manual Lo que sí te quiero resaltar es que estos contratos que hemos agregado son de la red de Ethereum De hecho si te fijas acá arriba yo estoy conectado en la red de Ethereum Y por eso se ven reflejados estos tokens Ahora voy a cambiar de red y vas a ver que los tokens van a desaparecer Entonces voy a seleccionar redes y nos vamos a ir a la Binance Smart Chain Y como ves el único token que me aparece es BNB Porque ese es el único token que he registrado en esta red Si yo quisiera agregar los tokens en esta red lo debo hacer con los contratos de la red de Binance Smart Chain Entonces nuevamente voy a seleccionar los tres puntos Voy a venir al explorador Nuevamente estamos aquí en CoinGecko Y si te fijas tenemos el token USDC Ahora voy a seleccionar los tres puntos de acá al costado Y vamos a buscar la red de Binance Smart Chain Nuevamente tenemos las dos opciones Copiar el contrato para hacerlo de forma manual O lo podemos hacer directamente a nuestra billetera Voy a seleccionar la carita de Metamask Y acá me va a decir que podemos agregar el token en un solo clic Vamos a poner agregar token Y nos indica que este token ya ha sido agregado Nuevamente selecciono los tres puntos Me devuelvo a mi cartera Y como puedes observar ahora aparece el USDC Pero agregado en la red de Binance Smart Chain Que te quiero resaltar con esto Que cada vez que tú estés en una red distinta Vas a tener que agregar los tokens de forma manual o automática Para que se vean reflejado Cada red es distinta Por lo tanto en cada red vas a tener que agregar los tokens tú mismo Y todas las redes funcionan exactamente igual En este caso agregamos el token de forma automática Pero también se puede agregar de forma manual Es exactamente el mismo proceso que te mostré anteriormente Vamos a seleccionar los tres puntos Vamos a venir a explorador Pero en vez de hacerlo con el USDC Lo vamos a hacer con otro token En este caso vamos a utilizar USDT Nuevamente vamos a descender Vamos a seleccionar los tres puntos Y vamos a buscar la red de Binance Smart Chain Nuevamente aparece la cara de Metamask Lo que indica que lo podemos agregar en un clic Pero en este caso voy a volver a copiar el contrato Para hacerlo de forma manual Nos devolvemos a los tres puntos Ponemos nuestra cartera Y ahora en la red de Binance Smart Chain Vamos a poner agregar token Y acá de forma inmediata Aparece que es un token personalizado Por lo tanto vamos a pegar la dirección del contrato Y debemos esperar que la página se actualice Para que nos muestre los datos del contrato Si no lo podemos hacer de forma manual Y como ven la página ya se ha actualizado Me pone el símbolo de forma inmediata USDT Y abajo me pone la precisión del token E18 Ahora ponemos agregar token Se va a actualizar la billetera Y como te puedes percatar Abajo ya aparece que tenemos el USDT agregado a nuestra billetera Pero ahora en la red de Binance Smart Chain Por lo tanto todas las redes funcionan igual Puedes hacerlo de forma automática Si la página te da el acceso O también puedes hacerlo de forma manual En caso que no lo puedas hacer de forma automática Es así de fácil agregar cualquier token Ahora hay otros detalles que te quiero resaltar Nuevamente nos vamos a devolver a CoinGecko Pero ahora voy a buscar un token en específico que se llama ERGO Y esto es solamente para mostrarte el ejemplo De que no todos los tokens se pueden agregar a la billetera Por ejemplo acá está el token Seleccionamos Y ahora si nosotros comenzamos a descender Te vas a dar cuenta que no aparece el contrato disponible acá Donde debería aparecer Pero si nos aparece más información Si tú seleccionas te vas a dar cuenta Que acá abajo dice que este token Pertenece al ecosistema de Cardano Y en la Metamask Nosotros no podemos agregar token de esta red Por eso no aparece disponible el contrato Y tampoco lo podemos agregar en un click Porque Metamask no soporta token de esta red Entonces en eso te debes fijar Si alguna vez no aparece el contrato Lo primero que hay que hacer es revisar a qué ecosistema pertenece Y luego de eso vamos a ver si lo podemos agregar o no En todo caso CoinGecko es una de las mejores plataformas para agregar token Como viste es sumamente simple Y casi todos los tokens los tiene integrados Para que los podamos agregar de forma directa a nuestra Metamask Entonces compañero si alguna vez tú tienes un token y no se refleja en tu billetera Tienes que recordar que tú lo tienes que agregar manualmente o automáticamente Para que se vea reflejado y así aparezca el saldo de lo que tú tenías disponible Bueno amigo como te habrás dado cuenta El agregar token es sumamente fácil Gracias a las diferentes páginas que hay Y que nos permiten agregar los tokens en unos simples click También si tu preocupación era que habías adquirido un token y este no se veía Esta es la forma para que lo puedas agregar y así puedas visualizar tus saldos También te quiero invitar a que si quieres seguir aprendiendo más sobre criptomonedas Tengo diferentes cursos en mi canal para que puedas pasar a educarte Y así obtener mayor conocimiento sobre el mundo de las criptomonedas De mi parte me queda agradecer que hayas visto el video Éxito, que estén muy bien